Música Sí, es además un día nuestro, de todos los navarros, sobre todo los navarros que nos sentimos orgullosos de jugar este tipo de partidos, que es un derbi navarro de la comunidad foral, que es muy bonito, la grada se ha comportado espectacular, ellos han animado mucho y luego no tengo palabras para definir a nuestra afición, porque es que es increíble, porque no es hoy, sino partidos, partidos, rondamos los 2.200, 2.300, ya puede ser sábado, ya puede ser viernes, ya puede ser el primero que el último y creo que tenemos una afición de 10. Aunque es cierto que el que llevaba todo el jaleo era lo nuestro, la actividad que contaba la fiesta, y cuando hablo de fiesta hablo de lo bien que se lo pasa en la grada, que cantan, que animan eso, no con el bombo, no con el pito, que eso no me gusta, me gusta que la gente salsa, yo creo que ha sido espectacular, y luego he visto también la de Xota, que en el momento que nosotros estamos apretados ha despertado también y nos ha llevado para arriba. Nosotros sabemos que Joséito es una fiesta importante en el equipo, y él sabe que nuestro apoyo y este punto para la cocción, es en parte por él, por el problema que tuvo, y nada, darle mucho ánimo, sabe que estamos con él y que se incorpora en la otra cosa que nosotros. Pues al final creo que hemos hecho un buen partido y que hemos hecho ocasiones para haber metido más goles, otros días hacemos menos y mientras más. Gracias. 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 Gracias.